Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Pablo, te saludo a ti al auditorio de Zidapuato, Guanajuato, uno de los puntos de arranque de campaña justamente de la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez. Comentarte que ella arrancó, como ya lo comentas, a la medianoche en uno de los municipios con alto índice de violencia en el país. Hablamos de Fresnillo, Zacatecas, ahí inició su campaña presidencial justamente con madres buscadoras, con trabajadores mineros, con simpatizantes y también pues algunos miembros de su equipo de campaña realizó una caminata por la paz, Pablo, en la cual pues dio algunos mensajes a quienes estuvieron presentes acerca de la seguridad en el país, de las propuestas que va a tener y dentro de estas propuestas de seguridad, Pablo, comentarte que destacó el duplicar los elementos de la Guardia Nacional, fortalecer a las policías locales y estatales, crear un nuevo sistema penitenciario iniciando con la construcción de una cárcel de alta seguridad y también dijo la candidata presidencial Xochitl Gálvez que va a frenar al crimen organizado. Vamos a contener a las organizaciones criminales más violentas y agresivas de nuestro país. Especialmente iremos sobre aquellas organizaciones que extorsionan y amenazan a los ciudadanos. Vamos a construir una prisión de muy alta seguridad y con tecnología de punta para que los delincuentes tengan miedo de caer ahí y la piensen antes de cometer una atrocidad. Comentarte Pablo, más tarde al mediodía en Aguascalientes ofreció la primera conferencia de prensa ahora titulada Campañeta y respondió a los cuestionamientos de los medios de comunicación y en esta conferencia Campañeta, la primera dentro de esta campaña electoral, afirmó que no tiene miedo de recorrer el país en los próximos 90, 89 días que le restan a esta campaña y también afirmó, reiteró algunas de las propuestas de seguridad de las cuales ya había dado cuenta en Fresnillo, Zacatecas. Comentarte que aquí donde estamos nosotros para ser testigos del arranque en el estadio Sergio León Chávez a las 5 de la tarde en donde la candidata presidencial realizará un evento masivo, estará acompañada pues por su equipo de campaña, también por la candidata a la gubernatura de esta entidad, entidad panista y bueno estaremos pendientes, el estadio tiene una capacidad de 25 mil visitantes, estaremos pendientes de cómo fluye este evento que está programado. Cuando Pablo dure alrededor de dos horas, a las 7 de la tarde estaría concluyendo este tercer evento de este primero de marzo de la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez Ruiz, Pablo.